¿Pues vas a hacer una ficación? Mira y atrás está como... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Muy contenta de dar la vida a Viva, que es un personaje que entra en esta película Trolls 3 eh... salgo de hermana de Belly, ya... ¿Dicen las dos? Sí, verdad es lo que pusimos, hermanas gemelas no hombre, a mi Belly la quiero mucho, la respeto cañón y que padre poder participar con ella y con grandes colegas y amigos como Erick Rubin, como Benny Barra, Diego Schoenen, Claudio Yarto, que son amigos de muchos años Carlita, esta semana han estado en nombre de ustedes involucradas en estas declaraciones de Noelia, ¿cómo la tomas? Porque eres una mujer que nunca te metes el problema Sí, pues la verdad estoy desafortunado porque nunca tuvimos el momento de verla, entonces pues nos sacó un poco de onda saber que ellas han hecho ese comentario nos hubiera encantado topárnosla para poderla de verdad saludar, no hubo ningún eh... momento donde compartimos entonces no entiendo de dónde viene el comentario con los que va igual, no sé si se eh... digo hablo también por ellos porque todos estamos trepados en la misma gira y siempre que llega alguien nuevo lo recibimos con los brazos abiertos eh... inclusive cuando tenemos un momento, ya sabes que todo el mundo está en la corredera antes del show, pero cuando hacemos una rueda antes del show, todos o sea incluyendo a Ari y todo Bobo no, nunca la vimos, entonces no sé en qué momento dice que nos dio pero nosotros no la vimos nunca inclusive de demostrando y de meditando su trabajo ¿no? diciendo que ella sí es una estrella internacional a comparación de varios de ustedes ¿qué opinan de este comentario? porque pues ustedes tienen éxitos musicales pues nosotras sí, la verdad es que hablo por el grupo jeans en su momento también tuvo eh... giras internacionales lo que pasa es que igual y no no ha visto mucho de nosotras eh... obviamente hay diferentes niveles ¿no? hay unos que han llegado mucho más lejos, tal vez en nuestro momento no llegamos como nos hubiera gustado pero sí hay mucha gente que nos conoce en varios lugares de Estados Unidos Centroamérica, entonces pues digo, respetamos la carrera de Noelia, como te repito yo desde toda la vida me habían encantado sus canciones y todo entonces no entiendo por qué es que aparte es muy chistoso porque estamos hablando de la empatía, del amor entonces no entiendo por qué entre colegas nos tenemos que tirar aparte dicen que al parecer creo que llevaba mucha seguridad y que era casi imposible acercarse a ella sí supimos que llevaba mucha seguridad porque inclusive en un ensayo no la vimos, repito pero vimos que había mucho movimiento de gente como de esto, de seguridad pero yo nunca vi quién era yo dije ¡ay! ¿quién llegó? así el presidente ¿no? ahí sí este no, la verdad es que pues no la vi o sea no la vimos, por eso no no te puedo decir nada al respecto o sea cuando no tienes el conocimiento de algo pues no puedo hablar me hubiera encantado y lo digo aquí en cámaras me hubiera encantado poderla saludar porque de verdad yo sí seguí su música oye hay otro comentario es la verdad tú y de nuevo tú mientras quedan flaky ¿cuál otra? ¿cuál otra? yo soy Canela soy Mariana le mandamos un beso a Noelia pero ya vinimos a ver Trolls de Mariano Choque también ay la queremos a mi Marianita se le fue la onda de que en las redes es muy peligroso hacer comentarios no se hubiera escrito no hermana pero a veces si decimos la verdad es lo que sentimos no lo que sentimos